Estás viendo las super estrellas de la lucha libre en ruta del super evento Euphoria 2013. Regresa la tradición y la pasión. Domingo 6 de enero de 2013, Día de Reyes, a las 7 y 5 de la noche en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Continuamos disfrutando este encuentro en progreso. John Morrison Shelton Benjamin se enfrentaba a Primo y Épico directamente desde la W. Hidro Luis, parte de lo mejor del 2012 en W. Definitivamente, oiga, y qué bueno volver a escuchar a Jerry Rodríguez. Definitivamente, de verdad, Jerry, un abrazo para ti. Feliz Navidad, próspero año nuevo allá en Tuponce, querido. Y hablando de Navidad, Willy, esta Navidad Soto Catering tiene una oferta súper especial. Dame la oferta de Soto Catering, viene. Escucha esto, pernil de 18 a 20 libras, arroz con gandules, ensalada verde o decodito, 12 mini pasteles, 2 libras de morcilla y arroz con dulce. Quédate el postre por solo 225 pesos. Solamente. Eso está regalado para tu fiesta familiar. Wow. Llama ahora 897-8846-374-4029-897-8846 Soto Catering. Y ya quien llamó, señores, para ordenar ahí morcillas por libras, lo es DJ Gigi, que tiene tremenda fiesta en su casa. Nos invitó, así que DJ Gigi, nuestro saludo para ti. Muchas gracias por todo lo que hiciste en WWE durante este 2012. Ahí va a ser prepara ese épico llevado por parte de Shelton. Falló la patada y la DDT potente. Espectacular la DDT de parte de Épico. Óyeme, derribando a este señor Shelton de Ñamín estaba en el suelo. Óigame, usted tiene que conseguir su boleto si no lo ha hecho todavía. Muévase rápidamente a las tiendas Bike Shop, Ahorro Muebles en Caguas, Calle y Arecibo, Autospot, Forest Hill en Bayamón, Rating Mini Market en Dorado, la gente de Río Piedras, Cobra Music Center, Plaza del Mercado de Río Piedras. Y búsquelo ya y vemos la entrada espectacular por parte de Primo repartiendo palmetazo a diestra y siniestra. Ahí Shelton Benjamin lo invierte a la espera, pero se lanza con ese codazo aéreo. Óigame, orgullo, Boricua también, Shelton. Ahí, bueno, Morrison también recibiendo. Ahí está, señores, y eso lo reconoces, ¿ah? 40 años de historia, señores, y esa segunda generación sobre el ring. Y hablando de DJ Gigi, si deseas que tu fiesta de Navidad sea la mejor, comunícate con él al 787-603-0530. Repito, DJ Gigi, el hombre de la morcilla, 787-603-0530. Espectacular el ataque de parte de estos señores. Shelton Benjamin está en el suelo buscando el conteo. Uno, dos. No, dos segundos solamente. Óigame, me informan que de luego de aquí vamos para Pizza Burgers en Coupe. Así que, señores, están cordialmente invitados. Hacia allá vamos, hacia Pizza Burgers en Coupe y paga Tommy González. Mientras Shelton Benjamin ahí haciendo lo que quiere, buscando el uno, dos, dos, dos. Interrumpiendo el conteo justo a tiempo. Como parte de lo mejor del 2012, la continuación de Superestrella WWC Domingo. Carlito Cari Bien Cool choca ante Ricky Banderas. Eso sí que va a estar bueno, señoras y señores. No se pierda euforia. Tremendo comienzo de los 40 años de Donaldson. ¡Toma! ¡Ey, rayo, pero qué patada! Ahí está intentando... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pierna en cuerda, pierna en cuerda! Su compañero lo interrumpe para el antebrazo tremendo en el rostro de parte de Morrison. Y ahora sí, los dos están en el suelo en malas condiciones. Pero mira, logra restablecerse, primo, buscando el conteo. ¡Uno, dos, no! ¡Toma, óigame la patada por parte de Morrison desde afuera! Shelton se lo lleva el momento, puente precioso. Ahí va uno, ahí va dos, ahí va dos segundos solamente. Esto pensaba que iba a ser todo, pero no. Seguían con vida, primo y épico. Continúa la batalla. Está disfrutando lo mejor del 2012. Y prepárate que el 2013 va a estar mejor. ¡Euforia arrancando el Día de Reyes! Esta tremenda celebración, 40 aniversario de WWC. Ahí está, señores, se está llevando hacia el esquinero. Se prepara la patada en contra de Shelton. Ahí va, cuidado. ¡Oiga, patada! Óigame a los planos medios. A John Morrison por parte de Primo. Está en las alturas. Cuidado, allá se prepara. ¡Oh, oh, cuidado! ¡Peligro para él! Y esto ha sido una lucha que no se ha respetado de las leyes de la gravedad. ¡Una, dos, dos segundos! Han retado en innumerables ocasiones el peligro. Y mira cómo se elevó una vez más. Morrison conectando la patada al rostro de épico. Estos señores están en malas condiciones. Y ahora sí, Sheldon Benjamin preparando a Primo. Morrison lo está midiendo. Vamos a ver si logra conectar. ¡No! ¡Pero falla! Falló la patada, señores. Ahí está. Pero lo sorprendió a Sheldon. ¡Uy! La patada se la llevó John Morrison. Ahí se prepara. Óigame, yo creo que esto es todo. Esto es todo. El control de Willow. Ahí va una. Ahí va dos. Ahí va tres. Y la victoria de nuestro orgullo boricua Primo y Épico. Y luego de la pausa nadie se pierda. Carlito Caribbean Cool contra el Mesías Ricky Banderas en lo mejor del 2012. Regresa la tradición del Día de los Reyes Magos con tres superencuentros estelares. WWE se complace en presentar Euphoria 2013. Domingo 6 de enero a las 7 y 5 de la noche en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayajón. Arreglando cuentas sin encomendarse a nadie. El Invader número uno con su peligroso puño vendado. Se enfrenta Carlito Caribbean Cool. Lucha de venganza con Víctor Yovica de árbitro especial. Víctor Reisings Rey González, Semida Sabio Vega. La batalla final. El Mesías Ricky Banderas se enfrenta a otro foro. Además hay revancha por el campeonato mundial en parejas. Sons of Samoa. Se enfrenta en el interior pesado de Thunder y Lightning con el general Barrabás. The Precious One Jeeper defiende el campeonato de Puerto Rico. Ante de Batman Andy Levine con Orlando Toledo. En otra revancha de los caos de Academy Gris Angels se enfrenta. Alex Ring of Honor, Samson Walker. El legado se va a calle cuando en lucha callejera choquen. El Macaracachimba huracán Castillo y Barrabás Jr. La fuerza de Sebastián Guerra se enfrenta a la maña del diabólico. Y mucho más porque las posibilidades son infinitas. Prince Ice 25 dólares en traba general y 15 dólares. Ivo impuestos incluido. Y como regalo del Día de Reyes, los niños entran completamente gratis. Cortesía de la Administración Municipal de Bayamón y su alcalde adorable Ramón Luis Rivera Cruz. Boletos a la venta en las tiendas Punky Shops, Ahorro Muebles, Caguas, Calle y Arecibo. Autosport en Forest Hills, Bayamón. Ratings Mini Market en Dorado y Cobra Music Center. Dale like a WWC página oficial en Facebook y síguenos en WWC.PR en Twitter. Te invitan.